Gracias a todos. Gracias a todos, en nombre de Nueva Economía Forum y de este foro de la nueva ciudad, de las… a ver, a ver, por favor, en nombre de las ciudades inteligentes y en nombre del patrocinador Aqualosi del Grupo Afbar, les doy la bienvenida y espero que tengamos una reunión grata. De manera que, sin más preámbulos, cedo la palabra a Carmen Chacón, que va a hacer la presentación de nuestro invitado, de nuestro conferenciante de hoy. Carmen, cuando quieras. Muy buenos días. Hoy vengo a presentarles a un hombre feliz. Y la suya es una felicidad que se debe a muchos factores. Sin duda, su vida familiar, sus afectos, sus amistades, todo eso es importante. Pero hay otro factor que creo igualmente importante para explicar a Juan Alberto Belloc. La clave la daba hace ya mucho tiempo John Stuart Mill cuando decía «Sólo son felices los que tienen su espíritu fijo sobre otra cosa que no sea su propia felicidad. Sólo son felices los que están pendientes de la felicidad de los otros, del perfeccionamiento de la humanidad. Y así, aspirando a otra cosa, se encuentra la felicidad en el camino. Ojalá fuera esa un día la definición de la política. Para mí es la definición de la buena política y de un buen político. Hace poco evocábamos una fecha de hace 30 años, la formación del primer gobierno de Felipe González, un momento especialmente dichoso de la historia de nuestro partido. Yo quiero empezar hoy evocando otras fechas algo más recientes y, sobre todo, algo más ingratas. Corría el año 1993, exceptuando el momento actual, que sin duda es el peor, eran tiempos de horas bajas para el Partido Socialista. Es entonces cuando Juan Alberto Belloc abandona su brillante carrera profesional como magistrado y se compromete con el partido. Y lo hace no en cualquier lugar, sino en el ojo del huracán, en la cartera de justicia. Cuando todo el mundo daba un paso atrás, él lo dio adelante. Le convoca Felipe González. Sabe que se perderán las siguientes elecciones. No le importa. Como él mismo dijo, hay mucha tarea por hacer. Y la hace. En medio del abatimiento del gobierno y de la desconfianza de la sociedad, se convierte en el azote de la corrupción. Sienta las bases de una regeneración ética que resultó indispensable para disociar al PSOE de aquel machacón, eslogan de Aznar, de paro, despilfarro y corrupción. Desde hace diez años, Juan Alberto Belloc es alcalde de Zaragoza. Le llevó allí otra tarea, otro sueño. Y como tierno en Madrid o Maragall en Barcelona, lo hizo realidad. Regeneró el Ebro, atrajo la Expo, vio llegar el AVE, modernizó su ciudad. Hoy es el alcalde más importante que tiene el PSOE, el que dirige la única ciudad de más de 500.000 habitantes con alcalde socialista. Lo hace aunando a toda la izquierda y con un carisma y una sensibilidad especial, que le ha llevado, por ejemplo, a ser el primer alcalde que dio órdenes a su policía municipal de no colaborar en los desahucios que la crisis, pero también el crash de nuestro sistema financiero, está provocando. Juan Alberto es un turolense criado en Cataluña. Ha trabajado en Aragón, Canarias, Valencia, País Vasco, Madrid, Barcelona. Un ejemplo de que el lugar de origen ni marca ni limita tu pulsión cívica o política. Él siempre tiene ideas, siempre cree en ellas y siempre se mantiene leal a las mismas. Allí donde ha estado, ha dejado impronta de ética, justicia y libertad. Sus guías. Es su aprecio de él, pero eso es solo parte de lo que aprecio de él. Aprecio también su audacia política. Es capaz de asumir iniciativas que parecen destinadas al fracaso, pero en las que cree. Y que todo el mundo sabe que no le van a ocasionar rédito personal alguno. Las persigue. Y casi siempre las consigue. Aprecio su convicción de que cambiar las cosas es posible, aun en las peores circunstancias, si se trabaja conjuntamente. Si se es capaz, y él lo es, de concitar consensos. Le recuerdo que con minoría parlamentaria lideró la aprobación del Código Penal de la Democracia. Aprecio que siempre confió en las mujeres. Fue el primero que apostó por tres de ellas, al frente de otras tantas secretarías de Estado, en su ministerio. Aprecio que siempre busca la suma, nunca la resta ni la división. Puede ser que tenga enemigos, pero no los busca, porque también con sus adversarios se comporta con respeto y elegancia. Aprecio que se supo retirar de la primera línea y seguir trabajando por sus ideas sin pedir nada a cambio. Aprecio que aborrece el cortoplacismo, el tacticismo sin horizonte que no hace sino retrasar, amontonar o esconder los problemas reales. Y aprecio que se atreva a pensar hoy, para todo el socialismo, en cómo mantener vivo el ideal socialdemócrata y convertirlo en ganador. Llegamos al día de su conferencia sabiendo que en nuestro país nunca se ha destruido tanto en tan poco tiempo, ni en tan poco tiempo se ha causado tanto dolor y tanto sufrimiento. Y es que la historia se ha acelerado. Hoy, un año, equivale a lustros o décadas de otras épocas. Nuestro Producto Interior Bruto, en muy poco tiempo, por ejemplo, ha caído hasta quedarse en niveles de 2004. El socialismo no puede dar la impresión de que en medio de tanta destrucción y sufrimiento acelerado, se da todo el tiempo del mundo, porque mucha gente no lo tiene. Muchas personas, sin que les falte buena parte de razón, piensan que lo más relevante que podríamos hacer por España es ser alemanes. No nos estoy hablando de sus virtudes. Muy pocos emigrantes, de los de antes o de los de ahora, aceptarían, sin más, que nosotros seamos menos trabajadores, o menos austeros o menos inteligentes que ellos. Me refiero a votar en las elecciones alemanas, pues de la política alemana depende buena parte del destino de nuestro país y de otros muchos países de la Unión Europea. Metemos, sin embargo, que más allá de los deseos de la inmensa mayoría de españoles de una victoria de Pierre Strandburg, el candidato socialista alemán, tendremos que buscar fórmulas de ser relevantes para el destino de España sin ser alemanes. Y si estamos esta mañana aquí, es porque en nuestro fuero interno todos pensamos que hay cosas relevantes que hacer en nuestro país y para nuestro país. A esas cosas relevantes que podemos hacer las llamamos política. Nos equivocaríamos si pensáramos que la derecha solo hace recortes. Los recortes son solo una parte de la política de la derecha. Convertir la sanidad, la educación y la justicia en mercancías es una apuesta política. Una apuesta política dura, como lo es alentar el conflicto territorial y lingüístico, como lo es volver a la religión obligatoria en las aulas, como lo es una apuesta política dura y cruel perseguir a las mujeres que abortan. Entenderán que haya quien no se resigne. Entenderán que hay quien tiene ideas, pide debatirlas y las pone sobre la mesa. Algunos pensamos que eso no es solo comprensible, sino también de agradecer. Así que, Juan Alberto, gracias y gracias a todos ustedes. Hacías bien. Estás comprometido con una cosa que ha dicho Carmen que a mí me ha dejado... ¿Cuál de ella? La idea de la felicidad, que yo creo que es una novedad en el lenguaje político habitual, que es más bien gris. Y esta idea de la felicidad nos hace que seas muy envidiable. No sé si es cierto. Bueno, es verdad que siempre que alguien me pregunta cómo estoy digo que muy bien. Si es amigo se alegra y si no es amigo no le hace gracia. Por lo tanto, es la mejor respuesta posible. En cualquier caso, sí que digo en serio que el día que yo sea pesimista debemos agarrarnos, porque la cosa realmente estará francamente mal. Bien, ya ven por qué he elegido a Carmen. Yo pensé en principio que sería mejor al revés, que yo la presentara y ella viera a la conferencia. Pero bueno, ha resultado así. Y mi opinión sobre ella es tan obvia que basta con recordar un hecho. La apoyé con entusiasmo para ser candidato a la Secretaría General de mi partido. La socialdemocracia está en serio retroceso en gran parte del mundo y especialmente ahí donde nació y llegó a ser considerada una alternativa democrática al capitalismo. Europa, ¿se trata de una coyuntura o estamos ante un declive que tiene rasgos de definitivo? No es excesivo hacerse esa pregunta. En nuestro país, los socialistas atravesamos uno de los peores momentos de la etapa democrática. Perdimos estrepitosamente las elecciones generales del 2011. Y un año después, a pesar del descrédito del Gobierno, hemos vuelto a perder con caídas históricas en Galicia, País Vasco y últimamente Cataluña. El obvio fracaso, además, no puede ocultar el nuestro. Si no nos interrogamos ahora con sinceridad sobre qué nos está pasando y reaccionamos en consecuencia, nos podemos convertir en una fuerza marginal de la política española. Antes que nada, me gustaría reivindicar la pertinencia de seguir creyendo en el futuro. Una de las cosas más importantes que han ocurrido en la actual crisis es la abrumadora hegemonía de un presente que, a través de un continuo bombardeo de noticias en tiempo real, ha eliminado toda visibilidad del largo plazo. El porvenir no cotiza. El futuro es una construcción psicológica, colectiva, un resorte para imaginar escenarios deseados que nos movilicen hacia su consecución. Es el atributo principal de más de dos siglos de política. De política basada en la idea de que la aplicación racional de los recursos y conocimientos disponibles conduciría hacia un progreso irreversible. Y la verdad es que las cosas han cambiado. Se ha disipado la fe colectiva en el progreso, que cimentaba los programas políticos y el consenso social. Y con ella se ha disipado también la confianza en la política. Y, sin embargo, creo que es más importante que nunca agruparse en torno a un ideal capaz de movilizar voluntades y superar obstáculos que hoy nos parecen insalvables. Mi tesis es que ese ideal sigue siendo el ideal socialdemócrata, por mucho que las organizaciones que lo han encarnado estén en crisis. Pero para ellos es imprescindible una serie de requisitos por, de pronto, admitir y reconocer los profundos cambios sociales y económicos experimentados. Partiendo del hecho de que atravesamos una crisis muy profunda que pone en peligro los avances sociales, no voy a caer en la tentación de comenzar examinándola en sus propios cambios, es decir, en términos económicos. Pues la racionalidad económica, la racionalidad de los medios y la racionalidad social y humana, la racionalidad de los fines, que se hallaban en una conexión interna en los comienzos de la modernidad, han roto, a lo largo de la evolución del capitalismo, esa conexión lógica. Esa ruptura, elevada a dogma teórico por muchos pensadores postmodernos, no puede, creo, ser aceptada. Eso resulta claramente visible en el caso del liberalismo económico. Las libertades económicas, que en un primer momento se esgrimieron como el arma o como un arma frente al mundo de privilegios del anciano régimen, se convirtieron después en la ideología de los sectores más conservadores de la sociedad y en un muro de contención a los avances económicos y sociales. La perspectiva exclusivamente economicista conduce a la corrupción moral y al absurdo social y hasta económico. Por ello, el camino a seguir en este análisis no discurrirá de la economía a la política y al derecho, sino al contrario. Por eso, el discurso acerca de lo que hemos de hacer en economía ha de cursar partiendo del modelo de sociedad que queramos construir. La historia ha refutado repetidamente la idea de que el capitalismo de mercado conduce por sí mismo a la plena ocupación y al bienestar. A partir de esa constatación empírica, parece claro que hemos de optar por restablecer la conexión entre racionalidad humana y racionalidad económica, subordinando la segunda a la primera y no aceptando pasivamente lo contrario. La economía no es ni puede ser una ciencia neutra que contempla impasible y desde luego y desde fuera la realidad social. No puede ser una ciencia de la no regulación, de la no intervención, de los poderes públicos en los procesos económicos y de la libertad que, como cualquier otra para ser legítima, tiene necesariamente que estar justificada y estar limitada. En los países occidentales en general y en España en particular, contamos con una constitución a la que le otorgamos un valor normativo supremo y con normas imperativas tuteladas judicialmente, en base a lo cual se formula un modelo de sociedad que se postula como susceptible de aceptación universal. Ese modelo, tal y como lo formuló Rawls en su teoría de la justicia, se funda en dos principios. El primero, constituido por la prioridad de algunas libertades fundamentales, conciencia, expresión, integridad física y moral, que han de ser iguales para todos, y el segundo, que se refiere a la distribución de la riqueza, según el cual las desigualdades económicas solo se justifican si benefician a los más necesitados. Nuestra Constitución de 1978 contiene numerosos preceptos que perfilan este mismo modelo. Sin embargo, muchos pretenden que el programa político de la Constitución, que en buena medida coincide con el espíritu socialdemócrata, es algo ya irrealizable, algo que ha derogado el tiempo y los hechos. Según Paul Krugman, la ideología conservadora se impone porque hemos equivocado la metáfora con la que intentamos comprender el sistema económico. Se ha tomado como pauta la economía familiar. Frente a una situación de endeudamiento excesivo, una familia aislada, o el buen padre de familia del siglo XIX, hace bien en bajar las deudas e intentar incrementar los ingresos. Pero si una sociedad entera adopta ese modelo, esa receta, su PIB se contrae, sus ingresos disminuyen, el volumen relativo de deuda crece y queda abocada a una situación de bancarrota. Que se ha expresado gráficamente diciendo que con tal remedio, los deudores cuanto más pagan, más deben. Transcurridos ya más de cinco años, desde el verano de 2007, desde que en el verano de 2007 estallara en Estados Unidos la crisis de las hipotecas basura, podemos estar ya en condiciones de fijar alguna conclusión. Desde luego, su causa principal es la existencia de un sistema financiero global hipertrofiado y generador de comportamientos irracionales, tanto en las fases de suspensión del crédito como en las etapas de expansión del crédito, como en las etapas de contracción. El problema del déficit público y la deuda en España y en Europa es, por tanto, una consecuencia y no la causa de la crisis. Para Krugman, la estampida bancaria se produjo porque el sector financiero había ido liberándose de las restricciones y cautelas que se le habían impuesto tras el crack del 29 y la gran depresión y que básicamente consistían en la separación de la banca comercial de la banca de inversión para que no se pudiera especular en productos de alto riesgo con los depósitos de los ahorradores y en el seguro que garantizaba esos depósitos. Hoy sabemos que ha habido un buen número de comportamientos y decisiones personales entre los gestores financieros no solamente erróneas, sino decididamente dudosas, cuando no dolosas, sin que se hayan aplicado las medidas jurídicas, punitivas y correctivas que serían obligados a hacer. Y lo peor es que parece no haber en el escenario ninguna fuerza capaz de corregir esa deriva enloquecida en la que ha entrado el sistema financiero global. La experiencia desde el año 29 hasta nuestros días muestra que jamás se ha salido de una crisis o de la recesión posterior solo con recortes, es decir, reduciendo el tamaño de la economía. Al contrario, hay que hacer un gran esfuerzo para provocar un incremento de la demanda. Hoy se ha olvidado esa elección. Aceptando que es preciso ahorrar para rebajar el endeudamiento o para ganar competitividad, es preciso que a la vez alguien, el gobierno, las instituciones europeas, haga lo contrario, es decir, gaste para impulsar la economía. Esa necesidad que es evidente queda eclipsada por reflexiones morales, por Alemania, que decía Carmen, por el miedo a la inflación. Pero la inflación puede controlarse y si se controla, produce efectos beneficiosos en el renunciamiento de la economía, empezando por el hecho de que reduce la carga de la deuda, el hecho obvio. Por el contrario, la depresión continuada produce efectos devastadores sobre la economía, destruyendo el tejido productivo cuya recuperación es luego problemática y muy lenta. Esta es la situación. Una crisis interminable e inmanejable, las fuerzas progresistas en retroceso, desmoralizadas y confundidas, las fuerzas conservadoras más fuertes que nunca. El capitalismo no ha sido refundado, como decía Sarkozy. El sistema financiero no ha sido reformado como acordó el G20 en la cumbre de Pittsburgh. Los daños causados solo parecen haberlo hecho más fuerte. No obstante, conviene reconocer que los males fundamentales que ahora emergen estaban ya ahí desde hace tres décadas. En la segunda mitad de los años 90, algunos autores afirmaban taxativamente que una de las tareas más urgentes era la regulación de los mercados financieros, que habían demostrado su capacidad de desestabilización con las sucesivas crisis en México y en el sureste asiático. Y hay un correlato político a este hecho. Todo lo que hoy nos pasa a las fuerzas progresistas ya estaba ahí o empezaba a estarlo cuando tras la conmoción de la crisis del petróleo en los años 70 y el siglo pasado el estado del bienestar empezó a estar en cuestión. A la situación de hoy creo que se ha llegado a otras décadas de retroceso ideológico, desconcierto político y desconexión social. Sin embargo, la lenta marcha de la socialdemocracia hacia la inanidad política no puede explicarse simplemente con el argumento de que no se supo responder adecuadamente al cambio social. En mi opinión hay circunstancias de fondo que explican esa debilidad. La más sustancial es la desaparición de las condiciones económicas y políticas que hicieron posible la aparición del estado del bienestar. Muchas gracias. No podemos olvidar que el estado del bienestar es un modelo de capitalismo social fundamentado en una economía industrial de grandes factorías, producción masiva, pleno empleo, demografía joven y trayectorias laborales estables. Si en este modelo estaban las bases económicas, su razón política no fue otra que el compromiso alcanzado con las élites económicas y con los partidos de centro de derecha por una socialdemocracia entonces pujante que basaba su fuerza en unos sindicatos poderosos con gran implantación y capacidad de presión. Una alianza para que la democracia capitalista construyera una alianza quiero decir construiría un estado social a cambio de frenar la revolución. Ese estado fue el gran antídoto de Europa occidental contra el contagio de los regímenes comunistas del este. Por eso el colapso de la Unión Soviética a finales de los años 80 produjo un efecto uforizante en la derecha política neoliberal que por cierto ni es neoliberal al ver derribado el muro de contención que les obligaba al compromiso con la socialdemocracia. Yo creo que los socialistas no nos dimos en cuenta de forma suficientemente drástica de que nos habíamos quedado sin una visión alternativa en un momento en que la derecha recuperaba la iniciativa política. El sistema sobre el que se había consensuado el estado del bienestar estaba desapareciendo. Por otro lado tampoco sería riguroso decir sin más que la socialdemocracia no percibió los cambios y no intentó resituarse ante esta nueva realidad. La historia de la socialdemocracia europea de estos años está repleta de refundaciones de programas básicos de terceras vías de ecosocialismos de iniciativas similares. Pero incluso en aquellos casos en que parecía que habíamos encontrado la senda correcta el paso del tiempo han demostrado su insuficiencia. Si tuviera que sintetizar una frase yo creo que nuestro fracaso está en no haber sabido dirigirnos a las clases medias con un discurso nuevo. No hemos sido capaces de representarlas. ¿Y qué toca hacer ahora? Desde uno lo peor que podría hacerse es caer en la radicalización. Las tentaciones son muchas pero incurrir en una radicalización teórica o real sería una grave equivocación porque nos alejaría de la posibilidad de convencer e involucrar a la amplia mayoría social que hace falta para cambiar el modelo económico financiero actual. Ya no basta un pacto entre trabajadores y empresarios. La alternativa hay que articularla en torno a esa mayoría social con casi todos porque casi todos necesitamos de un nuevo pacto. Tenemos también que reconsiderar nuestra posición respecto a la empresa. Son muchos los que sostienen que la socialdemocracia europea nunca ha terminado de entender el papel de la empresa como institución social oscilando a menudo entre la hostilidad y la adulación. Considero que ni siquiera en la crisis actual debemos dudar de que la libre empresa es una pieza indispensable en cualquier sistema que quiera generar riqueza y empleo. No hemos conocido ninguna alternativa consistente y duradera para conseguirlo de otra forma. Asumir las nuevas realidades supone otras muchas cosas. Supone también entender que existe una demanda cada vez mayor de autonomía personal, una exigencia de control sobre la propia vida que permita capitalizar el conocimiento y la formación. Supone entender que existen nuevas pautas de consumo y nuevos estándares de vida con valores adaptados a una sociedad más fluida. Debemos refrendar nuestra convicción de que un sistema universal y público de educación, sanidad y pensiones ha demostrado ser a lo largo de la historia de la civilización el instrumento más eficaz para proteger la dignidad de todos los ciudadanos. Pero al propio tiempo es preciso atreverse a examinar si tenemos recursos suficientes para mantener esas prestaciones en los niveles del año 2007, es decir, de antes de la crisis. O si por el contrario es preciso atreverse a deslindar el contenido esencial de esos derechos de aquellos otros periféricos que sea posible apurar por otras vías, sobre todo si llegamos a la convicción de que es la única forma para garantizar aquel contenido esencial. Ese nuevo proyecto progresista tiene que incluir un entendimiento del pensamiento liberal, no confundir con el liberalismo fanático, una asunción crítica de sus valores y la convicción insobornable de que el único proyecto progresista que merece la pena defender debe estar basado en la máxima protección de la libertad y la iniciativa individual. Pienso que ha llegado el momento de impulsar sin complejos una nueva política que entienda que han pasado los tiempos en que las burocracias estatales eran el mejor mecanismo para promover la igualdad de oportunidades. Hoy, al contrario, esa igualdad se defiende mucho mejor apostando por garantizar una verdadera libertad de acceso de todos a los mercados, es decir, por actuar implacablemente contra los monopolios, contra los abusos de posición dominante, contra la regulación de esa medida y otras barreras que impiden una completa y creativa competencia y competitividad en la economía. En mi opinión, la apuesta por una nueva política debe ser hecha a escala europea. Ir más allá haría fracasar el proyecto por exceso de ambición y de asimetrías. Intentar una escala nacional ya no tiene sentido por el desarrollo del sistema financiero y el comercio global. Europa será la medida del éxito o del fracaso de cualquier nuevo proyecto. Y ha dicho que la crisis económica y financiera como la propia socialdemocracia tiene un origen indiscutiblemente internacional. Eso es cierto. Pero no podemos agachar la cabeza para no ver que algo hemos hecho muy mal en España. Hace cinco años España era la octava potencia económica mundial. En un breve lapso de tiempo ha retrocedido hasta la duodécima posición y sigue bajando. Un retraso un retroceso de enormes proporciones. Si algo emerge con cegadora claridad entre los escombros de la crisis es que el sistema financiero está en el centro del problema. Hoy sabemos que no es el mejor del mundo como defendía por cierto no solo Rodríguez Zapatero sino todo el establishment político económico y mediático. El colapso de Lehman Brothers provocó crisis bancarias en muchos otros países. La diferencia radical con España está en que en nuestro país ha existido una auténtica conjura de silencio y engaño. Tardó dos años en ser reconocido por nuestros estamentos oficiales que sí había activos tóxicos en los balances de nuestros bancos y cajas. Y llevamos más de dos años mareando la perdiz con reestructuraciones y rescates timoratos, incompletos y políticamente mediatizados sin que se haya resuelto el problema. Cuatro años en definitiva que han acabado con la paciencia de nuestros socios europeos han hundido nuestra reputación internacional y han multiplicado el coste social de la crisis. Las víctimas de esa pifia monumental se cuentan por millones de desempleados, miles de empresas desaparecidas por falta de financiación, decenas de miles de desahuciados de sus viviendas, elevada pérdida del poder adquisitivo de salarios y pensiones, interminables recortes en sanidad, educación, servicios sociales e intolerable aumento de la pobreza y de la desigualdad. ¿Cómo no va a estar indignada la gente cuando la inmensa mayoría de los responsables de esta catástrofe siguen en sus puestos, conservan sus millonarios privilegios o no han debido responder en absoluto por el resultado de su gestión? ¿Cómo va alguien a confiar en un sistema económico en el que auditorías, balances, cuentas de resultados e informes oficiales son desmentidos continuamente por la realidad sin que pase nada? Es evidente que tenemos un muy serio problema de control y regulación del sistema económico y financiero español. Hoy nos honrajamos al recordarnos muchas de las cosas que se decían, de los planes que se proponían y de los proyectos que se construían, pero siendo honestos, casi nadie propuso actuar en su momento contra un fenómeno que tenía hipnotizada a la sociedad española. También los ayuntamientos, unos más que otros, hicimos nuestra contribución al incremento excesivo de la oferta inmobiliaria con una política de gestión de suelo que pasó a ser prioritariamente un instrumento con el que compensar las deficiencias históricas de la financiación municipal. No obstante, me gustaría decir o añadir un factor que no solemos comentar. Me refiero a la política del Banco Central Europeo de bajos tipos de interés y de abundante liquidez, lo que, unido a una etapa de fuerte expansión económica, se convirtió en un incentivo irresistible para que empresas, familias, administraciones y entidades financieras no se endeudáramos. Recuérdese que el coste del endeudamiento era menor incluso que el de la inflación. Es decir, había tipos de interés negativos en términos reales. ¿Qué más pudo hacer y no hizo para pinchar la burbuja inmobiliaria y con ello la contaminación del sistema bancario fue el Banco Central Europeo? Y si no hizo nada es porque unos tipos de interés más elevados no convenían a Alemania y a otras grandes economías. España, en definitiva, debe reconocer sus errores, asumir sus responsabilidades, pero aún estamos esperando que alguien admita que el diseño del euro contenía el germen del desastre al no prever medidas compensatorias para paliar los desequilibrios internos en la zona euro. El aplicar la misma política monetaria a zonas económicamente asimétricas tenía que generar dificultades y problemas. El futuro de un proyecto progresista implica conocer los factores de cambio que se están produciendo en el siglo XXI y propicia su encaje con una rigurosa defensa de los ideales y valores que se defendieron en el pasado desde la tradición de la democracia, desde luego, pero también desde la tradición del liberalismo político. Lo importante no es perpetuar la existencia de unas determinadas fuerzas políticas, lo importante es comprender que se necesita más que nunca una alternativa capaz de transformar ese capitalismo financiero global. Y estamos obligados los que nos consideramos progresistas a intentarlo. Les voy a proponer algunos de los puntos que debería implicar esa nueva forma de hacer política. El primero y decisivo tema es emprender una auténtica reforma moral. La idea de justicia en un sistema democrático exige concebir la sociedad como un sistema equitativo de cooperación, de nuevo roles. Eso exige que haya una inmensa mayoría de personas razonables que estén dispuestas a reconocer los principios que se derivan de esa idea y actuar conforme a ellos, honrándoles con el sacrificio de sus propios intereses cuando resulte necesario y conforme a la equidad. Este sistema no funciona cuando la adhesión a los principios es meramente eficiencia y se está dispuesto a violarlos en beneficio propio cuando la cocción lo permita. Si actuamos así, quedamos atrapados en diversas formas de lo que se conoce como el dilema del prisionero, que puede predicarse de las situaciones en que los participantes, dejando a un lado la cooperación y persiguiendo solo su propio interés, consiguen solo salir todos perdiendo. La crisis es un buen ejemplo, pero en España cabe citar muchos otros desde cualquier perspectiva, piensen simplemente en el ámbito del modelo territorial. El segundo punto del decálogo que les propongo se refiere a la necesidad de retomar en serio la vigencia del principio de igualdad. Lo cierto es que en la época de los derechos humanos, de los sucesivos bolsos económicos, lo único incontestable es el aumento de la desigualdad de renta en todos los países desarrollados. Según un reciente informe de la OCDE, el ingreso medio del 10% más rico de la población, me refiero a los países más desarrollados, es nueve veces superior al del 10% más pobre, desigualdad que se viene incrementando, salvo alguna excepción aislada desde mediados de los años 80. La lucha contra la desigualdad nos debe llevar a revisar muchas cosas, de entrada a revisar íntegramente nuestro sistema retributivo y salarial y nuestro sistema fiscal. Por de pronto hay que poner coto a unos conductas que escandalizan especialmente a los ciudadanos, me refiero al tipo de salarios que perciben los responsables del sistema financiero. Es imprescindible, a sí mismo impulsar un plan de choque dirigido a proteger a las víctimas de la crisis. Ninguna palabra tendrá valor si no actuamos urgentemente y antes de cualquier atracción política para remediar los innumerables estragos sociales causados por la recesión y los recortes. Ningún sistema político-económico merece la pena si no es capaz de crear una red real de protección para todos los que caen en el desamparo o causa del desempleo, la enfermedad o la marginación. No tenemos tiempo para esperar el resultado de las políticas macro. Debemos defender acciones urgentes, remedios inmediatos contra la desesperación social, parar los desahucios, alojar a los desahuciados, alimentar y cuidar a todos los que han caído más abajo ya de las débiles redes de protección social. La defensa contra la pobreza es tema debe convertirse en un derecho jurídicamente exigible. Empecemos por ahí. Procede en tercer lugar constitucionalizar los derechos y el modelo social al que aspiramos. Si hemos llegado a constitucionalizar el pago de la deuda nos vamos a complejar por desarrollar normativamente al más alto nivel la protección de los derechos a la educación, a la sanidad, a la protección social, a la dignidad laboral o al acceso a la vivienda. Como jurista sé que no es tarea fácil y sin reos, pero tenemos la obligación de hacerlo. Deberíamos empezar por proponer la inclusión en la sección de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos esos derechos sociales para dotarles de la correspondiente tutela judicial. En cuarto lugar procede a reforzar la imparcialidad, la autonomía y la responsabilidad de los distintos poderes políticos y agentes socioeconómicos. La acumulación de errores, malas prácticas y conductas antisociales cuando no directamente delictivas, ha generado una fractura social de enorme gravedad y ha puesto en evidencia la ineficacia del modelo. Resulta absolutamente imprescindible promover una cultura de la imparcialidad. Necesitamos una sociedad que no esté supeditada en todo a la pugna partidista y que sea capaz de aportar los elementos para diagnosticar y ahondar equilibradamente los problemas. Es imprescindible tener bancos y empresas y sindicatos y patronales y medios de comunicación y asociaciones civiles blindadas frente a la manipulación y al intervencionismo político. Pero también deben saber ellas que están expuestas de forma transparente y objetiva a la exigencia de responsabilidades por resultado de su conducta. Y desde luego necesitamos revisar y reformar profundamente el funcionamiento de todo el sistema de regulación de nuestro modelo económico. Desde los mercados de valores hasta la competencia pasando por el Banco de España, Tribunal de Cuentas y otras instituciones y debe hacerse sobre los principios de independencia, profesionalidad, rigor demostrable y asunción de responsabilidades por el resultado de las acciones o emisiones. Solo en una economía adecuadamente regulada protegida de los abusos de los jugadores más poderosos podrán tener la oportunidad que merecen las pequeñas empresas, los autónomos, el pequeño comercio y los emprendedores que han de ser la base sobre la que construir un modelo más estable y más eficiente. Procedo en quinto lugar promover una profunda reforma institucional. Aún más titubeante y lenta si cabe ha sido la respuesta a la demanda social de una revisión de nuestro entramado institucional que indiscutiblemente no ha estado a la altura de las circunstancias. Tenemos un estado lento, perezoso, prolijo, ineficiente y mal adaptado a lo que los tiempos exigen y los ciudadanos esperan. Desde mi punto de vista la reforma de nuestro sistema institucional tiene que pivotar sobre el poder local, sobre la autonomía y reforzamiento del municipalismo, lejos de problemas identitarios y de supuestos derechos colectivos las ciudades son el espacio esencial de la política del siglo XXI. Las ciudades son los motores del progreso, de la tolerancia y de la cohesión social. Son el espacio adecuado para desarrollar la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y una nueva forma de ejercer y participar en la política. Vivimos, insisto, en el siglo de las ciudades, tanto desde el punto de vista cultural como económico y social, y son las ciudades las que nos van a proporcionar una plataforma de convivencia capaz de superar las tensiones territoriales y generar integración social. Ciudades y pueblos donde además es mucho más visible y viable el ideal de la democracia directa, casi en tiempo real que los tiempos y los nuevos usos sociales nos demandan. El nuevo modelo de hacer política tiene que ser sustancialmente urbano, tiene que estar basado en las ciudades, en la potenciación de su autonomía política y financiera. Necesitamos unos poderes locales más fuertes que hagan realidad el principio de subsidiariedad. Frente a la potenciación de nacionalismos de uno y otro signo, el proyecto socialista ha de formular su alternativa basándose en una España de las ciudades y de los ciudadanos. En sexto lugar, procede a reformar la política. Si la respuesta institucional a la crisis económica y social ha sido pobre, la de la política no ha sido mejor. Después de casi tres años de agitación social y debate ciudadano, nada en la política española ha cambiado. Ni el lenguaje, ni los signos, ni los procedimientos. Y este es un mensaje letal que nos está alejando de forma irreversible de los ciudadanos. Por ello, creo que los viejos instrumentos ya no sirven. No solo vienen manchados de origen como colaboradores del sistema que ha fracasado, sino que carecen de una estructura y una forma de actuar acorde con el cambio social. Necesitamos nuevas plataformas capaces de integrar y coordinar que no organizar ni subordinar a muchos de los nuevos grupos sociales, comunidades de intereses afines y perfiles profesionales que constituyen hoy la parte más dinámica de la sociedad española. No podemos seguir ignorando por más tiempo la profunda desafección ciudadana. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. No podemos esperar. Me parece importante hacer real así y directo el poder del voto de cada ciudadano a la hora de elegir a sus representantes y situar a estos más cerca de sus votantes a la hora de rendir cuenta de sus actuaciones. Es verdad que hay que reflexionar sobre qué hacer, con qué instrumentos y algo de eso he intentado en esta conferencia, pero tan importante como lo anterior es saber quiénes pueden y deben hacerlo. Es un error pensar que el debate de las ideas es ajeno al debate de las personas que deben liderarlas. No se trata en mi opinión de plantearle el tema del liderazgo en términos generacionales. De hecho, se puede ser tonto a cualquier edad. Tampoco pueden descartarse las personas por tener una excesiva o extensa vida política. Las personas con experiencia política son en ocasiones importantes para cumplir papeles determinados. Ni siquiera la inteligencia general es garantía de éxito en la acción política. Existe algo que se llama inteligencia política que se diferencia de la inteligencia seca tanto como la música militar de la música y que sin embargo funciona en ocasiones. Incluso en el colmo es verdad que en determinados contextos excepcionales incluso la inteligencia no estorba demasiado. Lo esencial a la hora de responder a la pregunta ¿quiénes pueden liderar? La respuesta es procedimental. Hay que cambiar el procedimiento o sistema de elección de los representantes de los partidos y de los representantes de los ciudadanos en todos los niveles. Ellos suponen entre otras muchas cosas como saben ustedes modificar la legislación electoral. Es razonable que los candidatos sean conscientes de representar una determinada opción política. Lo que no puede ser es que solo respondan ante su concreto partido político. Deben responder sobre todo ante sus electores. Deben ser conscientes de que su reelección no depende de una correcta relación con los jefes orgánicos de su partido sino sobre todo de una relación satisfactoria con las personas que concretamente les han elegido como sus representantes políticos. Se trata por lo tanto de introducir un sistema de designación personal y directa por distritos o circunstancias más pequeñas para todos los niveles de la administración. En el caso concreto de la vida municipal sería útil también introducir la elección directa en segunda vuelta del alcalde como hace el modelo francés. Solo así y con otras iniciativas similares los ciudadanos podrán recuperar un sentimiento de participación real activa y decisoria en la política. La apertura a los empecifiantes llevada a cabo por el Partido Socialista francés es otro buen paso en el camino de mejorar la eficiencia de nuestras instituciones políticas. En todo caso más importante que todo lo anterior es impulsar sin reservas una completa regeneración ética de la sociedad española y una amplia batería de medidas que combatan eficazmente la corrupción real. En séptimo lugar tenemos que devolver la racionalidad a la política. Se nos ha querido privar de la facultad de decidir sobre nuestro propio futuro. Se nos imponen unas políticas de enorme retroceso social bajo el signo de la inevitabilidad. Y de que son más, no son otra cosa que la consecuencia de nuestro mal comportamiento. Tenemos que luchar contra eso porque el progreso político se ha caracterizado siempre por su capacidad para proponer e impulsar alternativas y siempre las hay. Basta tener el coraje y la determinación para ponerlas en pie. Claro que hay alternativas. Se puede, por ejemplo, elegir entre grabar los impuestos de las grandes fortunas y los patrimonios opacos o subir el IVA. Se puede, por ejemplo, elegir entre limitar el daño al empleo público por recortar el sector público para privatizar los servicios. Se puede, por ejemplo, elegir entre incentivar la inversión en I+, C+, I o en perdonar a los defraudadores y rescatar a los bancos sin exigir depuración de responsabilidades ni la devolución a la sociedad de lo sustraído y la lista de opciones es interminable. En octavo lugar, tenemos que reaprender a mirar a América Latina sin complejos, pero sin suficiencia. Una nueva mirada que busque la reconstrucción de un espacio natural de complicidad política con todos los movimientos projecistas que al otro lado de la anticopelea y en algunos casos están dando lecciones al mundo sobre la fuerza de las ideas socialdemócratas como arma poderosa contra la exclusión social. Así, encontraremos nuevas ideas, nuevas maneras de actuar y una nueva energía política para recuperar las grandes. Si trabajamos con ellos en pie de igualdad y con espíritu solidario, entonces les será más fácil a España y a los españoles entender y aprovechar las grandes oportunidades que para nuestros proyectos y nuestras empresas están aguardando en América Latina. En octavo lugar, toda alternativa progresista tiene que tener un compromiso radical con la sostenibilidad medioambiental. Un auténtico compromiso ético con las generaciones futuras para garantizar la viabilidad del planeta. Esta noción tiene que ocupar un lugar esencial en nuestras propuestas. Se trata de entender en profundidad que el reto medioambiental ha dejado atrás los tiempos en que lo ecológico podía ser simplemente un toque de modernidad de los discursos políticos. Estamos hablando de otra dimensión. Estamos hablando de que no va a haber estabilidad económica, calidad de vida y seguridad si no adoptamos todas las políticas públicas y comportamientos privados a la idea de que vamos de forma inerudible a una era de escasez de energía, de recursos productivos físicos estancados o decrecientes y de agresivas consecuencias del cambio climático. El modelo productivo, la planificación de infraestructuras territoriales y urbanas, la educación y los usos sociales tienen que atenerse a esa situación. El décimo mandamiento es tener la férrea voluntad de lograr que la generación de innovación y conocimiento se extienda de forma activa a todos los sectores sociales para asegurar su capacitación en la era de la ciencia y de la tecnología. Aquí también es preciso entender que no hablamos de un añadido cosmético, sino de un cambio sustancial que afecta al núcleo duro de los programas políticos. La innovación ha dejado de ser un producto exclusivo de los grandes laboratorios universitarios empresariales. Hoy la innovación como el conocimiento se genera de forma múltiple, universal, colaborativa y dinámica. Es decir, la innovación es hoy más que nunca un dato social de primer orden. Todos los ciudadanos pueden y deben participar en la creación de un valor que es ya esencial tanto para su propio interés profesional y laboral como para la posibilidad de éxito de nuestras economías. Esto de nuevo exige un profundo cambio en el modelo educativo, en las propuestas de formación permanente y un refuerzo estratégico del sistema financiero. No se preocupen que ya voy a acabar. Eso dicen los parlamentarios usualmente y después no, siempre ocurre. Este decálogo no puede realizarse en la medida o solo puede realizarse mejor en la medida en que sepamos concluir un nuevo gran pacto equivalente al que supuso en su día el nacimiento del Estado del Bienestar. Un pacto en lo político desde luego entre fuerzas conservadoras y progresistas pero que debe ir más allá para convertirse en un pacto social que incluya no solo a los agentes tradicionales, sindicatos y empresarios sino también a los nuevos protagonistas que están emergiendo en el siglo XXI. Se trata en suma de intentar alcanzar un nuevo contrato social que restaure la confianza de los ciudadanos en el sistema y en sus representantes. La tarea es evidentemente ingente, la necesidad imperiosa, la urgencia máxima. Es una tarea que por su propia naturaleza solo es abordable mediante un gran acuerdo político y social. Soy consciente de que los sistemas democráticos que por su propia estructura viven de la urgencia marcada por las citas electorales es muy difícil articular una acción política de esta embargadura pero es un deber moral ineludible intentar. La situación es tan grave que no podemos renunciar a la idea de construir un gran pacto que sea capaz de reducir las angustias del presente y sea capaz de profundizar en los valores de una sociedad pluralista y democrática. Como han señalado muchos autores uno de los más llamativos de la evolución política en los últimos tiempos ha sido comprobar cómo la socialdemocracia que siempre había encarnado los ideales más visionarios y de voluntad de cambio se ha ido quedando a la defensiva deprimida e incapaz de defender sus propias conquistas presa de algún tipo de síndrome de Estocolmo y sin embargo hoy sabemos que sí existe una alternativa a las políticas consideradoras que hay una alternativa a la muerte lenta y al desamparo social porque el PSOE está en crisis no cabe duda pero el ideal socialdemócrata y el liberalismo político están más vigentes y son más necesarios que nunca. No comparto excesivamente las formulaciones teóricas que nos hablan de que la política del siglo XXI no va a dejar mucho sitio para la épica que será una política poseroica blanda basada en la desconfianza del escutinio permanente en la interacción de una ciudadanía o con una ciudadanía muy informada autónoma y exigente. Puede haber algo de cierto pero pienso además que el heroísmo cívico y tranquilo la honestidad a carta cabal y la voluntad permanente de tener abiertos los ojos al mundo son valores que siendo muy antiguos siguen siendo imprescindibles en cualquier acción política yo diría en cualquier acción humana que merezca ese nombre. Finalmente no debemos obsesionarnos con el afán de volver pronto a las instituciones. Lo importante es volver cuando realmente tengamos una alternativa precisa y concreta que ofrecer a los electores. Tampoco cabe desde luego limitarse a sobrevivir y a esperar que escampe. Hay que construir desde ya esa alternativa sabiendo que es un error creer que puede hacerse a nivel nacional insisto solo puede hacerse y tiene sentido un discurso europeo. Lo más urgente con todo es recuperar el optimismo la fe en el futuro la confianza en el progreso de la humanidad. Como dice José Fontana o Josep Fontana lo que no es admisible es la resignación. Nada más y muchas gracias. Bueno un poquito más largo pero eso se arregla con un poco de ritmo en las respuestas. Voy a aplicar la ley de la gravedad voy a hacer el turno de respuestas conforme han ido llegando porque no hay no hay temas distintos para agrupar todo trata sobre lo mismo. Sara Olivo preguntó casi al empezar ve a doña Carmen Chancón como alternativa a Rubalcaba ¿se plantea usted volver a la política nacional? A lo segundo no a lo primero sí. José Manuel González Hueso Servimedia acaba de comentar que no es admisible la resignación ¿qué debe hacer el Partido Socialista para superar los últimos resultados electorales? ¿Ve factible una tercera vía? 2013 un año sin elecciones debería ser el momento para cambiar el PSOE y superar la resignación? Bueno en buena medida lo he ido explicando en mi propia intervención ha debido hacerse la pregunta antes de que terminara mi exposición únicamente quiero decir algo muy concreto no tenemos un solo día para esperar una cosa es no tener prisa he dicho para volver a las instituciones y otra cosa es que nos quedemos quietos hay que empezar a actuar desde ya no tenemos un año de plazo ni un mes es desde ya que el trabajo debe hacerse y debe hacerse siempre buscando un alternativo modestamente ha apuntado 10 temas seguro que la lista es incompleta y se puede ampliar y mejorar pero desde luego tiene que ser sobre esa base y debemos trabajar desde ya y también en la designación de las personas que deban llevar a cabo esas políticas en ese sentido Ana Moreno que no ha conocido la respuesta que hasta ahora dice ¿qué le parece que Oscar López dijera ayer que las primarias en el PSOE serán meses antes de las elecciones generales? ¿cuándo creen que deberían celebrarse? no, que no estoy de acuerdo es una respuesta obvia no estoy de acuerdo porque es verdad que se puede argumentar es que entonces si se hace se puede quemar el candidato o candidata pero hombre por Dios la política es eso saber si te quemas o por el contrario ganas si amplías esperar hasta el último segundo para que no vaya a ser que el resultado de los europeos vuelva a ser tan catastrófico que si no hacemos algo y serio y ya lo será no se puede con ese argumento volverse a cruzar de manos y esperar que pase el tiempo alguien que no dice quién es dice ¿no cree usted que el PSOE no retomará un rumbo claro hasta que alguien con autoridad en el partido destiga con palabras y hechos aquello de que España como nación es un concepto discutido y discutible la verdad es que la rodilla zapatero hay que esperar unos meses y ya verán ustedes como terminarán hablando muy bien todos los que hoy hablan muy mal es cuestión de meses por tanto me reservo a que el paso del tiempo ponga las cosas en su justo sitio pues Usué y la estorza de Radio Nacional dice usted ha dicho que si el PSOE no reacciona ante sus continuas derrotas electorales corre el riesgo de convertirse en una fuerza marginal cree que el problema es de liderazgo usted es partidario de adelantar las primarias ya lo ha dicho pero quiero dar respuesta trasladar todas las preguntas la primera era si corre el riesgo de convertirse en una fuerza marginal es evidente el paso griego está con un 6,5 de intención de voto en este momento y el paso griego había tenido un transcurso político en muchos aspectos parecido o el partido comunista italiano desapareció también por cierto el partido demócrata cristiano estamos en una situación en la que el riesgo real en las catalanas en pequeños si me permite carmen hay algo de eso los partidos que hemos bajado han sido los partidos centrales convergencia y PSC todos los partidos a la izquierda o a la derecha han ganado todos bueno eso pasó en Italia eso está pasando en Grecia por tanto sí creo que corremos un gravísimo riesgo y si de hecho he querido hacer esta conferencia es porque considero que es mi obligación decir lo que pienso en este momento y creo que es obligación de todos los militantes simpatizantes votantes de hacer algo parecido incluso de alguna manera yo me atrevo perdón por la vanidad yo tengo voz cuando lo desee es decir yo hago una rueda de prensa y normalmente viene algún periodista a escucharme hago este acto y han venido ustedes muy buenos amigos por cierto pero la mayoría de la gente no tiene voz la mayoría de nuestros militantes dicen quizá de manera menos sofisticada que yo pero dicen exactamente lo mismo la gente no quiere quiere hablar quiere expresarse y no se puede aplazar más Luis Rosada me traslada dos preguntas la primera dice ¿qué cree que debería hacer el PSOE para no caer en la parte residual como usted se advierte? pues yo creo que en la conferencia pero la segunda ya va más al las juventudes del PSOE de Aragón apuestan por el catalán y el federalismo simétrico ¿simétrico o asimétrico? aquí dice simétrico pero a lo mejor quería decir asimétrico ¿y la república? ¿está usted de acuerdo con las juventudes? en lo de la república no en todas las cosas porque es muy cara es mucho más barata la monarquía como cualquier análisis económico podría hacer aunque solo sea por los procesos electorales y segundo porque es más importante será un absurdo pero es así tiene más o menor capacidad de venta exterior del país un rey que un presidente de una república es una cosa extraña y finalmente porque creo que no vale la pena abrir además de todos los problemas que tenemos otro nuevo debate sobre monarquía o república que yo creo que ya no tiene sentido respecto del federalismo yo creo que la apuesta del suelo por el federalismo tiene que darse el problema es que hasta ahora lo estamos diciendo de una manera tan ambigua que realmente no logramos penetrar el discurso es un tema que efectivamente claro que debemos dejar claro dijo Pepe Bono muy buen amigo algo se me agente esto si te malinterpreto me lo dices puede haber café desigual unos cortado otros con leche otros descafeinado pero lo que debemos son todos iguales en los derechos básicos a la educación sanidad servicios sociales ahí sí que vale el café para todos pero fuera de esos ámbitos por descontado que puede haber una asimetría entre las diversas comunidades autónomas ¿y el tema del catalán en Aragón? bueno pues que es uno de nuestros idiomas es así de sencillo Marcelino sabe más que yo pero es evidente yo tengo en mi segunda casa una zona catalana hablante Marcelino es de una zona catalana hablante aquí hay un senador que también definitiva es que es una realidad en Aragón existe el catalán a algunos le gusta ponerle otros nombres en mi pueblo de adopción le llaman chapurreo creo que no lo voy a recordar pero en fin me parece más lógico reconocer lo objetivo eso es catalán aunque cada cual puede llamarlo como considero oportuno tanto debe ser protegida como otra más de las lenguas aragonesas Paula de las Heras de Corpisa dice usted que en palabras de Carmen Chacón aborrece el tacticismo cree que la actual dirección del PSOE peca de cortoplacismo está dando la impresión de que se va a dar a sí misma todo el tiempo del mundo para superar no lo sé pero superar algo bueno la verdad es que para superar los problemas que no soy muy bueno en el tactismo se evidencia por mí en el propio texto de mi conferencia cualquier táctico diría que era desaconsejable casi todo lo que he dicho y el momento en que lo he dicho pero esas cosas a mí me dan igual y efectivamente no soy nada tactista y bueno y sigo en este oficio pese a eso que tampoco debe ser tan grave Adolfo Fabián dice ¿cree usted utópica la creación de un partido socialdemócrata a partir de las capacidades de muchas de las personas aquí presentes y de algunas ausentes? sin ninguna duda si gente es lo que hemos tenido siempre y lo mejor que ha tenido el partido socialista desde siempre son las personas no es un problema de que no tengamos personas con capacidades en todos los ámbitos yo lo que creo es que no se le saca el provecho que merecen esas personas y que al final las decisiones de una manera incomprensible se adoptan en círculos extremadamente reducidos en que tres o cuatro personas deciden sobre todo cuando realmente en nuestro partido tenemos especialistas en casi todo pues los que sabemos algo de estas cosas no estaría mal que de cuando nos escucharan sobre todo jurando en hebreo que no queremos carguas que solo queremos poder participar en la creación de ideas bueno pues yo creo que eso nos está produciendo y es un error grave José cambio un poco la pista José Luis Vázquez alcalde del Real Sitio de San Ildefonso dice la comodificación de la constitución cercenó a las administraciones públicas es utilizar las mismas reglas que el libre mercado para precisamente neutralizar los efectos de este que absolutamente desregulado generó las consecuencias que solo pagan los ciudadanos no es una contradicción absoluta para los socialistas una más no acabo de entender muy bien el tema de la de la limitación del déficit creo que es no ah bueno puede ser es uno de los temas y que nosotros no nos podemos permitir ese lujo ¿verdad alcalde? nosotros tienen que cuadrar desde el principio las cuentas y ya está pero yo creo que el problema real fue otro el problema real es que la primera institución democrática fueron los ayuntamientos y de repente se abrieron las puertas las primeras puertas democráticas y de repente los ayuntamientos nos vimos obligados a hacer todo lo que no se había hecho en los 40 años anteriores y nos metimos en un berenjenal de lo que llamamos las competencias impropias porque la gente a quien viene a reclamar es el alcalde y sobre todo cuando no existían otras instituciones democráticas de ahí viene yo creo como dice en mi tierra el empanduyo porque ¿qué pasa? que nos hemos quedado con un montón de competencias que realmente no son de los ayuntamientos y que no podemos financiar hasta ahora más que vendiendo suelo prácticamente porque se han negado tradicionalmente los gobiernos todos los del PSOE y los del Partido Popular se han negado a resolver el problema de la financiación municipal bueno por ejemplo no se puede luchar contra la corrupción urbanística es imposible si no se modifica el sistema de financiación de los ayuntamientos eso es una evidencia que lo sabe todo el mundo pero no se reacciona frente a ella yo creo que eso es más grave incluso que los temas fiscales Luis Gutiérrez plantea una cuestión de digamos de fondo dice nuestra democracia representativa se fundamenta en el mandato liberal la revolución francesa y a medida que aquella situación del pasado analfabetismo clases sociales distribución social injusta se organiza se organiza el sistema de participación y de representación con votos cada cuatro años ¿sería la participación política de los ciudadanos igual en un sistema democrático que fundásemos ahora y desde cero ¿cómo sería ese sistema? algo he dicho en la conferencia y voy a utilizar una frase que dice mucho de un amigo Marcelino Iglesias es verdad que en los primeros tiempos de la transición y los primeros años era muy conveniente que los partidos políticos tan denostados por la dictadura adquirieran cuerpo tuvieran fuerza tuvieran capacidad y ha sido un buen sistema porque ha posibilitado que esos partidos existan yo creo que ahora ya no necesitamos un hiper poder de los partidos creo que ha cambiado la situación que ahora lo que importa son los electores y que por lo tanto no va a repetir que esté permanentemente al lado del jefe orgánico de turno sino que haga cosas que hagan que los ciudadanos les parezca adecuado esa persona y para ello he sostenido la opinión de que convendría circunstancias pequeñas en todos los niveles en que la gente supiera a quién representa eso por todo lado le daría más juego al parlamento como pasa en los países que hay sistemas electorales de esas características yo creo que ahora toca la participación de todos y por lo tanto yo creo que hay que cambiar el modelo georgina guerrero no estamos cayendo en españa en una actitud pesimista buscando y transmitiendo solo malas noticias no se ha publicado por ejemplo que españa ocupa el sexto lugar entre 91 países en protección de derechos fundamentales de acuerdo con el informe diciembre del 2012 de la organización world justice project que opina de esto si que tiene razón pasa que cuando estamos tan preocupados por otros problemas casi inevitable que hablemos solo de lo que nos anguste de lo que nos preocupa pero es verdad que ha planteado la pregunta España tiene muchísimas cosas muy importantes me encantaría hacer una conferencia sobre lo contrario apareció el libro que hizo Mario Aviria sobre España sexta potencia del mundo que solo cogía todo lo optimista y todo lo positivo ojalá lleguemos a una situación en que sea posible hacer ese tipo de conferencias Mario por fines navarro o agregones yo creo que es aragonés pero él dice que es navarro Carlos Escartín dice la señora Chacón ha mencionado Alemania como país en el que nos gustaría votar ya que de ella depende el provenir de Europa pero hace años los grandes partidos alemanes tuvieron la grandeza de miras de pactar para hacer frente a la crisis ¿por qué los dos grandes partidos españoles no tienen la grandeza de miras de formar de formalizar un pacto de Estado que ayude a salir de la crisis económica y política en la que estamos y de paso cuenten limiten el poder de los nacionalismos excluyentes? bueno me parece evidente que es una irresponsabilidad no llegar a ese pacto yo lo que sostengo es que ya no vale con un pacto tradicional ya no vale solamente con un pacto PSOE-PP sino que de salud debería incluir el conjunto de la clase política pero no solo de la política sino de representación social y no solo la tradicional de sindicatos y empresarios sino también tener en cuenta que están naciendo fenómenos absolutamente nuevos que no contemplamos la España más activa más dinámica no se agrupa ni en sindicatos ni en organizaciones empresariales sino que organiza su propia forma de vida su autonomía política hay que tener capacidad de relacionarse con las nuevas realidades sociales que deberían estar presentes en ese pacto para que fuera real y duradero pero desde luego la responsabilidad principal corresponde al gobierno porque siempre al partido que está en el gobierno corresponde la responsabilidad principal pero también al principal partido de la oposición que somos nosotros me quedan dos preguntas con lo cual ganamos el tiempo que habíamos aparentemente perdido en la conferencia que no era perdido por supuesto Margarita Saedías colega dice ese nuevo proyecto progresista que propone ¿quién debería liderarlo en España? Yo lo que propongo es el método que deben elegirlo los ciudadanos y por tanto no solo primarias sino abiertas a todos los simpatizantes con un sistema parecido al francés yo creo que ese es el procedimiento si se abriera ese procedimiento yo creo que ganaría una persona que tenga a mi izquierda Y Julio Vidal hace la única pregunta al alcalde dice ¿qué acceso por internet tienen los zaragozanos para conocer los ingresos y gastos del municipio? Hombre la verdad es que nuestra página web ha ganado casi siempre desde el primer premio de transparencia y claridad cuando lo hace el país siempre quedamos el primero o el segundo luego sí tenemos una administración electrónica y controlada en definitiva a través de internet y por diversas vías y nuestra idea es profundizar en eso porque lo estamos introduciendo incluso el internet ya para hacer consultas no quiero hablar del tema de los referéndums para hacer consultas y estar participando cada vez en temas más importantes y cada vez mayor número de personas por lo tanto sí que es imprescindible y también lo insinuó el que tengamos en cuenta que los nuevos instrumentos son esenciales para pero Julio pregunta que si se ven los ingresos y gastos sí pues solo de todo el mundo ¿eh Jimeno? es que es de Hacienda Jimeno hasta los sueldos sí, sí, todo la transparencia bueno en general la transparencia de la vida municipal es absoluta es la administración más transparente de todas como manifiestamente bueno pues muchas gracias creo que hemos cumplido el tiempo con rigor corresponde al patrocinador a Sergio Soriano director general de Acuayés despedir y concluir el acto y cerrarlo gracias en nombre de Acuayés empresa del grupo Acuayés Acbar especializada en gestión conocimiento sostenibilidad soluciones y tecnologías del ciclo integral del agua quiero agradecer al excelentísimo alcalde de Zaragoza don Juan Alberto Belloc su brillante intervención de hoy en la que ha dejado patente la excelencia del debate social político y económico como eje de la ciudad innovadora moderna sostenible inteligente del siglo XXI asimismo quiero agradecer muy especialmente la introducción y presentación realizada por doña Carmen Chacón agradecer también a la organización la oportunidad de poder estar con todos ustedes hoy aquí y felicitarles por su proactividad en este tipo de foros en los actuales momentos por último y por supuesto agradecer muy especialmente la presencia de todos ustedes auténtica razón de ser de este foro muchísimas gracias y feliz día y feliz día